El siguiente programa es familiar Para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa Milgres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita Señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita Señora del alma Mi sol, mi cielo Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa Mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita Señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita Señora del alma Mi sol, mi cielo Viejos taitas que forjaron Con tesón, mi buena raza Con tesón, mi buena raza Merracos buenos y honrados Si cambiando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo Gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo el de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Viejos taitas que forjaron Con tesón, mi buena raza Merracos buenos y honrados Si cambiando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo Gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo el de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Hola que tal, bienvenidos a esta cita De todos los sábados a las 6 y 30 de la noche Por el canal 3 De Tele Zapatoca En esta ocasión Estaremos acompañando Desde el barrio San Vicentico Barrio dirigido por la sociedad San Vicente de Pau Sean todos ustedes bienvenidos Estos son los temas Que a continuación desarrollaremos Con broche de oro Se cerró el programa De educación ambiental Nueva estación para los bomberos En Zapatoca Bachillerato en Bienestar Rural En la Nota Isagen El hincha número 1 De la Selección Colombia de Fútbol El cole Visitó por primera vez A Zapatoca Si quieres disfrutar del turismo En equilibrio con tu entorno Vive el ecoturismo en Colombia Recrea tus emociones Honrando un patrimonio cultural Irrepetible Conéctate con los variados ecosistemas Generando un impacto mínimo sobre ellos Sensibiliza tus sentidos Fomentando la conservación de lo natural Para todo lo que quieres vivir La respuesta es Colombia El balance que dejó el programa De Isagen de Educación Ambiental Fue positivo A continuación les invitamos A conocer un poco más Acerca de este programa Y la actividad que se realizó Como cierre del mismo Con una actividad lúdica En la Hacienda El Roble El programa de Educación Ambiental De Isagen Cerró con broche de oro Las actividades adelantadas Durante el año 2019 Con las comunidades del área Influencia A la actividad de cierre Que estuvo acompañada Por el aroma A los cultivos de café Asistieron los grupos ecológicos Que hacen parte del programa Me ha parecido algo Excelentísimo Algo Que mejor dicho Pesando que nos forman A nosotros como personas Nos dan una educación Porque nosotros realmente Pues no sabemos ¿Qué beneficios nos prestan De pronto los árboles Las plantas? Todo eso Nosotros no sabíamos Realmente yo personalmente Con este proceso Con lo que nos han enseñado Hemos aprendido A cuidar más el medio ambiente A saber que nosotros Sin las plantas Y sin el agua No somos nada Gracias al programa De educación ambiental Los participantes Aprendieron sobre El proceso De siembra inteligente Y el cuidado De los ecosistemas Que para sembrar Un árbol Cerca de la casa Abrimos un hueco Bien grande Y echamos Hojas Abono Con el fin De que el árbol Cuando eche sus raíces La eche hacia el fondo Encuentre la tierra blanda Y la eche hacia el fondo Y no nos daña el piso Y podemos tener Nuestro bolito Al lado de la casa Que nos brinda fresco Y también a cuidar el jardín Nos han enseñado Muchas cosas de las plantas Que no sabíamos Para que sirven Es un programa Que nos ha brindado A la comunidad Muchos beneficios Entre las acciones Desarrolladas Durante el 2019 Sobresalen Las jornadas De reforestación El intercambio De semillas Criollas Y nativas Las investigaciones Desarrolladas Por los grupos educativos Y la protección De los nacimientos De agua Sembramos más de 5 mil plantas Medicinales Ornamentales Y con flor Sembramos más de 2 mil 500 árboles Entre forestales Protectores de agua Recuperación De terrenos En todo el tema De protección De polinizadores La comunidad Lo recibió muy bien Y bueno Vemos las comunidades Mucho más organizadas Más evolucionadas En su En su sentir ambiental Para el 2020 Se van a manejar Tres temas centrales Los cuales Se potencializarán De la mano De las comunidades Que hacen parte Del programa De educación ambiental Gracias a la vocación De las familias Del programa De educación ambiental Hemos descubierto Tres temas centrales Que podemos Potenciar El tema De agroforestería Silvicultura Y captura de carbono Sin duda Fue un día Diferente Para cada uno De los asistentes Y una manera Excepcional De cerrar el 2019 Y recargar energías Para lo que será El 2020 Si deseas Conocer Increíbles Paisajes Cafeteros Y deleitarte Con una gastronomía Sin igual Visita Caldas Sorpréndete Con sus aguas Termales Y con la calidez Y el talante De su gente Vive de cerca La oportunidad De tocar la nieve Y deslumbrarte Con el nevado Del ruiz Uno de los más Importantes De Colombia Para todo Lo que quieres Vivir La respuesta Es Colombia Contra Y T treated ¡Suscríbete al canal! 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 para poder hacer un estudio de ingreso a nuestra institución es ser bachiller, tener la libreta militar definida y que vivan en el municipio. Pero lo más esencial de todo esto es que tenga la voluntad de querer servir a la comunidad sin recibir sueldo, sin recibir ninguna bonificación, sin recibir un pago. Esto lo hacemos por voluntad. Que la idea es a futuro poder montar una estación de bomberos grande en la cual tengamos nuestros recursos para poder pagar lo que un bombero debería ganar. Entonces lo más importante es la persona que tenga voluntad, que quiera participar y ser parte de esta gran institución, bienvenido. Pueden traer su hoja de vida acá a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. ¡Gracias! 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 para la costa, para pasear a su niño, a su niño, a su niño que está sin novia. Ay doña María, llegó, 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 llegó para la costa, para pasear a su niño, a su niño, a su niño que está sin novia. Y ella quiere ver, y ella quiere ver, y ella quiere ver, quiere ver si le consigue novia. Ella quiere ver, ella quiere ver, ella quiere ver, quiere ver si le consigue novia. En la noticia les comentamos que se graduó un grupo de bachilleres académicos con profundización en bienestar rural. A continuación conoceremos cómo se desarrolló la ceremonia. Con la satisfacción y el orgullo del deber cumplido, fueron entrando uno a uno al Colegio Camilo Torres en San Vicente de Chucurí, los graduandos del Instituto Cristiano de Promoción Campesina y Pro, para recibir su título como bachilleres académicos. Neila Gómez fue una de las personas que estudió primaria y secundaria en la institución, y asegura que sin esfuerzo, amor y empeño, no hubiera podido terminar sus estudios. Me siento feliz y quiero agradecerles inmensamente por haberme ayudado y haberme apoyado para poder obtener este cartón tan anhelado. Este programa se realizó gracias a la alianza que tiene Isagen con el IPRO en el territorio, como una apuesta por aportarle al desarrollo de las comunidades y construir nuevas oportunidades para las personas. Son 250 bachilleres de los diferentes municipios de Santander, y hoy no puedo dejar pasar este momento para agradecerle a Isagen, quien ha sido un aliado también importante en este proyecto y en la trayectoria de estos tres encuentros institucionales que llevamos aquí en San Vicente de Chucurí. Hoy se están graduando 17 personas, que hacen parte de un proceso más grande de formación, en el que varias personas de las comunidades que ya son adultas, tienen esa posibilidad de alfabetizarse y de culminar sus estudios bachilleres. Así como Neila Fabián Macías, fue otro de los beneficiados con esta alianza, quien está seguro de continuar formándose para cumplir nuevas metas y propósitos. Seguir estudiando y tratar de cumplir nuevas metas, seguir, tratar de graduarme en una buena universidad y seguir mis sueños. Pues mi sueño es seguir estudiando, quisiera estudiar diseño de modas, quisiera montar mi propio negocio, mi propia empresa, quien quita, que sea una de las de ahí del PDA, que pueda tener su propio negocio, y ese es mi sueño. Y ese triunfo se lo dedico a Dios y a Luisa, porque ella fue la que me motivaba cada día. Y me decía que tenía que salir adelante, que ella iba a hacer todo el esfuerzo para que Isagen continuara con el libro, para que ese día que yo me pudiera graduar ella estuviera ahí, pero desafortunadamente ella no está. Pero bueno, lo doy gracias a Dios porque yo sé que ella de corazón me deseaba que yo me pudiera graduar hoy. Los graduandos recibieron una formación integral donde tuvieron la posibilidad de incursionar en proyectos productivos relacionados con las potencialidades de su comunidad. Ya algunos tienen ideas de proyectos, otros ya están produciendo algunos productos en este momento, entonces es una formación que les posibilita nuevas oportunidades. Los sectores beneficiados con este convenio fueron Puerto Cayumba, La Cascajera, Tienda Nueva, El Peaje, Panorama y Totumos, veredas pertenecientes al área de influencia de la central Sogamoso. Imaginaron que era posible y apostaron por sus sueños. Son nuestros emprendedores, nuestros artesanos, nuestros agricultores, nuestros empresarios, nuestra imagen ante el mundo. Llegó tu momento para apostar por ello, por nosotros, para apostar por Colombia. Juntos construimos futuro, una sola acción construye país, por eso, cómpralo nuestro. El hincha número uno de la selección Colombia, el cole, visitó por primera vez el municipio de Zapatoca. Bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Les comentaba la semana inmediatamente anterior que se está jugando el campeonato sub-23 clasificatorio para los Juegos Olímpicos de este año en Tokio, es decir, el preolímpico de la categoría y se jugó la primera parte del certamen, que es el epicentro en Colombia, en el eje cafetero, en el Estadio Centenario Armenia y el Estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. Y de cada pentagonal, porque son 10 las selecciones suramericanas, clasificaban los dos primeros. Del grupo de Colombia clasificó Argentina en el primer lugar, Colombia de segundo y quedaron eliminados Chile, Venezuela y Ecuador. En el otro grupo clasificó primero Brasil, segundo Uruguay, que lo hizo ya en la última fecha y dependiendo de otros resultados. Y quedaron eliminados la selección de Bolivia, Paraguay y Perú. Y precisamente el cuadrangular final del sub-23, el epicentro es la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, la capital del departamento de Santander, en el Estadio Departamental Alfonso López, un evento de carácter internacional, compartidos el lunes 3, el jueves 6 y el domingo 9 de febrero, con la participación de la selección nacional. Y cuando hablamos de la selección nacional de Colombia, en las diferentes categorías, no solamente en la categoría de mayores, hay un personaje que siempre se presencia y lo vemos en los diferentes estadios del mundo, acompañando a la tricolor, que es el famoso cole. Y resulta que el cole se ha desplazado hasta Zapatoca, aprovechando que la selección colombiana juega en la ciudad de Bucaramanga. Este diálogo lo sostuvimos el domingo 2 de febrero, acá en la ciudad levítica de Colombia. Es la primera vez que el cole, el hincha número 1 de las selecciones Colombia, visita esta tierra. Nos complace saludarlo de antemano, tenerlo acá en el municipio de Zapatoca, bienvenido a esta tierra y bienvenido al canal local de televisión, el canal de TeleZapatoca. Gracias por tu acogida y que quiero ampliar el recibimiento que me diste tú. Cuando digo recibimiento es que pisando Zapatoca, bajándonos del bus, cuando digo bajándonos es mi esposa y el cole, la gente, porque llega a la plaza, ahí al parque, y eso estaba lleno y la gente de una vez, para la foto, la foto, la foto, la foto, la foto. Hombre, fue tanto la acogida, el corazón abierto, de hecho, de hecho ya hay testimonio. ¿Ves? Los niños, las personas de aquí tomándose fotos, el profesor Ambrosio me dijo, cole, ¿te vienes a quedar? Yo le dije, no, profe, no vengo a quedarme. Y de hecho, digo con toda sinceridad, ese no fue el plan. Ya, vinimos para estar todo el día e irnos en el último transporte a las 6 de la tarde e irnos para Bucaramanga porque ya mañana juega nuestra selección Colombia. Imagínate, el primer partido. Y ha dicho con ese corazón abierto y esa sensibilidad y ese calor humano de todos ustedes, de la gente de Zapatocas, ¿ves? Cole, si quieres te quedas en mi hostal. Y yo le dije, mira, te agradezco, y vuelvo y repito, no pasó por nuestra mente quedarnos, pero ha sido tanto el cariño de la gente aquí de Zapatocas, ya, que tuve que quedarme y aceptar la invitación del profesor Ambrosio, ¿ves? Y en eso salieron otros amigos, como Sergio. Sergio Arenas. Sergio Arenas. Ores Arenas. Ores Arenas, correcto. Y hemos andado por todo el pueblo y, mejor dicho, se convirtió en un guía turístico de aquí de Zapatocas. Fuimos al Mirador, fuimos a muchos sitios, hemos andado todo el día. Ya, entonces, por eso digo que amplío, ya, amplío ese mensaje de que por eso nos hemos quedado, porque me siento muy feliz de estar aquí. Para ratificar lo que acaba de decir el cole, precisamente este diálogo lo sostuvimos en el Hostal La Batea, Valga la Cuña, acá en la Carrera 11 con Calle 22, donde se hospedó por la amabilidad que le brindó el profesor Luis Ambrosio Serrano Guarín. Bueno, dialogábamos fuera de micrófono, Cole, que me imagino que una de las cosas que lo motivó a usted a venir a Zapatocas, aparte de la cercanía con Bucaramanga, donde se está jugando el cuadrangular final del Sub-23, clasificatorio a los Juegos Olímpicos en Tokio, es que en Barranquilla, donde usted proviene, hay mucho Zapatocas, y vinculado al comercio, allá en la capital del Departamento del Atlántico, y creo que le dijeron, si va para Bucaramanga, pégese la rodadita hasta Zapatocas. Mira, no de donde provengo, donde nací, porque soy muy claro, soy barranquillero, y quien me invitó a Zapatocas fue mi esposa, pero además de eso, como sumatoria, nos hemos encontrado, y sabemos que en Barranquilla hay muchos comerciantes, pero es que son demasiados, los dueños de las panaderías, Zapatocas, las tiendas, transporte, Zapatocas, y bueno, y en general muchos santandereanos, entonces nosotros hemos escuchado mucho de Zapatocas, pero realmente nosotros tenemos una política, cuando estoy acompañado especialmente con mi esposa, sucede que no nos gusta quedarnos en las capitales, nos gusta quedarnos en los pueblos, nos encanta, nos fascina, es una cosa que nos da una sensibilidad, y el primer pueblo, oígase bien, que estamos visitando, al llegar a Bucaramanga, Zapatocas, y porque además hay otro ingrediente, que toda la gente de Zapatocas son, alúmbramela bien hijo, junioristas, junioristas, que vaina jodida mano, oye eso demuestra el agradecimiento de la gente de Zapatocas, ya, que llegaron a Barranquilla con un sueño, lo cumplieron, y son corazones agradecidos, y sabes donde más se agradece realmente, ahí donde se ve, el agradecimiento cuando uno ama una causa, y en este caso, ellos aman a Junior, porque te cuento que, y yo dije, no, vamos para Zapatocas, bueno, ¿de dónde nace precisamente el nombre del cole, y hace cuántos años que nació este personaje? bueno, mira, realmente coleció toda la vida, desde el vientre de mi madre, lo que pasa es que tengo una genética, o un ADN, mi madre era toda extrovertida, espontánea, ya, ve, mi padre era muy bonachón, bonachón significa, acogedor, y el único hijo de cuatro hermanos, que realmente saca el ADN, porque regularmente se saca el del padre, o el de la madre, pero yo saqué el ADN de los dos, es el cole, la mezcla, exacto, me gusta ese mensaje, el de mi madre, espontáneo, libre, y yo soy primario, yo a mí lo que se me viene en la mente, lo voy explotando de una vez, sabes que el primario actúa, y después piensa, y ese calor humano, que yo siento, que soy acogedor, mira, yo estoy almorzando, yo estoy comiendo, en cualquier parte del mundo, y a mí llega una persona, a pedirme una foto, y yo me levanto, a ofrecerle la foto, eso es calidad humana, y esa la, la quiero yo, por parte de mi padre, ya, entonces, conjugando esa nota, ves, en Barranquilla, el verdadero barranquillero, que es así, le hicimos cole, espontáneo, libre, fácil de relacionarnos, ya, fáciles de comunicarnos, todavía nos decimos, vaya cole, vaya cole, vaya, ya, pero, obviamente, que quien, quien, digamos, inaugura eso, soy yo, el cole, porque antes, es decir, esto nace con el cole, antes era, hey, balicita, que hubo, hey, no sé qué, pero cuando yo empiezo a explotar mi personalidad, yo empiezo a decirle a la gente, vaya cole, vaya cole, vaya cole, vaya cole, ahora todo el mundo, nos saludamos, vaya cole, vaya cole, la gente va en los carros, en los buses, sacan la cabeza, cole, vaya cole, incluso, de Rusia para acá, ah, me autoproclamé cuando clasificamos, dije que me llamaba, colitoski, para meterme en el cuento del mundial, Brasil, 2014, coletino gaucho de Brasil, y así, es una mamadera de gallo, pero que ha llegado al corazón, ha llegado al corazón de la gente, y eso se trata, de romper esquemas, de romper las comunicaciones, de llegar al corazón de las personas, ya, ves, porque ya es la parte humana, lo que decíamos ahorita, es mi mensaje, es mi mensaje que quiero transmitir, que sale del interior de mi corazón, soy más humano que hincha, claro, hace cuantos años que nace el personaje, es decir, hace cuantos años que usted está, permanentemente en los estadios, en este caso en Barranquilla, apoyando al Junior, y en las diferentes plazas, donde juega la selección colombiana, sea en el país o fuera de él, porque usted con este personaje, ha logrado recorrer el mundo entero, acompañando la tricolor, la selección colombiana, ahí tendríamos que hacer una división, obviamente, como barranquillero, mis ojos ven a Junior, mi padre me llevaba agarrado de la mano, al Romelio Martínez, no el metropolitano, que está ahora, sino el antiguo Romelio Martínez, ¿ves? Perdón, me llevaba agarrado de la mano, ahí veo yo, Nacer a Junior, ahí se convierte realmente, el amor a Junior, incluso después sale otro equipo, que se llama Sporting, ya, pero yo tengo algo, que me diferencio, perdón, por decir esto, porque, porque es una manera de, de buscar identidad, ya, todo lo que sabe a Barranquilla, yo lo amo, lo apoyo, y lo divulgo, eso es tener identidad, ¿qué pasa? Yo soy juniorista, ya, nace Sporting, y empieza, una rivalidad, entre Junior y Sporting, y yo apoyo Sporting, también, ya, apoyo Sporting, porque también es Barranquilla, ¿a la Unicosta? No, porque, porque, realmente, también sucede, que hay una razón, fundamental, cuando yo empiezo a apoyar Sporting, sucede que yo, toda la vida, juniorista, y mi padre, nunca, me dijo la verdad, mi padre, era Sporting, porque lo, porque lo, las personas de antaño, eran Sporting, porque Sporting fue primero que junior, yo no sé esa historia, y yo voy a invitarlo a un partido, de junior, un miércoles, recuerdo yo, estando en el Metropolitano, y yo le digo, viejo, vamos, vamos, como siempre, vamos, y ese día, él me dice, ya mi papá era pensionado, era pensionado, de una entidad pública, y me dice, no hijo, me siento muy cansado, la verdad es que, que, no, 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 hoy no quiero ir al estadio, pero sabes que hijo, cuando salga el Sporting, yo quiero que tú me lleves al estadio, le digo, el Sporting, y él me cuenta la historia, es que Sporting es primero, entonces me dice, por favor hijo, ya se están haciendo los trámites, ojo en el 86, 85, 86, yo quiero que, que tú me lleves al estadio, cuando salga el Sporting, yo ni le paré pelota, sinceramente, me fui, ese día, hasta incluso, como te digo ahorita, de lo primario que soy, me metí a la cancha, me sacó la policía, bueno, ya, bueno, en esa, en esa época, era majorate, realmente, ya, sucede, que a las 6 de la mañana, mi cuñado y mi hermana, ya, me van a avisar, que mi padre, había amanecido, muerto, yo todo consternado, pero si anoche fuimos a la casa, fuimos a la casa, efectivamente, mi padre había fallecido, hombre, faltando media hora, para enterrar a mi padre, empiezo a tener yo, una reminiscencia, padre, cole, cole, padre, joda, las únicas palabras, que, que recuerdo, que él me dijo, lléjame a ver Sporting, y yo a partir de ahí, fui a apoyar también a Sporting, ya, se terminó Junior, seguí con Junior, seguimos con Junior, y bueno, y dije, no más, en cuanto a fútbol, no más en cuanto a fútbol, por eso cuando tú me dices, Unicosta, eh, Barranquilla, el Barranquilla Fútbol Club, no, no, ya, fue una experiencia, fue muy buena, pero en fútbol, me quedo nada más con Junior, bueno, a excepción de la Selección Colombia, por supuesto, para el cole, cuál ha sido, la mejor Selección Colombia, que usted ha tenido la oportunidad de ver, y el mejor jugador de Colombia, no me pongas a escoger, que nunca voy a decir, cuál es la mejor Selección Colombia, cuál es el mejor jugador, porque, mi apoyo, siempre va a ser incondicional, ya, hasta ahí te la quiero dejar, perdona que sea tan radical, clasificamos, a los Juegos Olímpicos de Tokio, con esta Sub-23, o no, mira, al hincha que le pregunten, ya, por su equipo, y empieza a dudar, y mejor que no vaya al estadio, loco, porque, un verdadero hincha, debe visionar, con B, debe visionar, como un buen concejal, debe visionar, ya, que va a servirle a la ciudad, ¿estamos de acuerdo? Así es, estamos comprometidos, hay que tener eso que usted ha hablado hace algún instante, la fe, la fe, entonces, pero esa fe, hay que, llevarla, encarnarla a una realidad, todo hincha, primer partido, de su equipo, a nivel, profesional, aquí, en Colombia, o a nivel de selección Colombia, en este caso, nosotros, ya, yo visiono siempre, a nuestra selección Colombia, en el sueño, en que me embarco, de hecho, en el, en el, de hecho, en el mundial de Brasil, yo me hice una cancha aquí, y puse, si vamos, 2014, y clasificamos, y ¿sabes dónde está, dónde está esa cancha hoy en día? Que es el único hincha, el único hincha en el mundo, ya, ¿sabes dónde está esa, esa réplica? Porque yo le mando una réplica, en el museo de la FIFA, el único hincha que está en un museo, el único hincha, y ahí está eso, porque ellos me conocen, saben qué, y saben quién es el cole, cuando yo me proyecto, todo hincha debe proyectarse, que a la final, vamos a clasificar. Yo sí quiero agradecerle, Cole, su tiempo, el hecho de que haya venido Zapatoca, que nos haya visitado en esta tierra, porque es muy halagador para nosotros, que usted haya estado acá acompañándonos, porque usted es un personaje, ya no de índole nacional, sino de índole internacional, y sé que usted ha estado permanentemente en contacto con diferentes periodistas, en diferentes partes del mundo, y con los diferentes jugadores de la Selección Nacional de Colombia, y también con los directivos, usted ha tenido un contacto permanente, porque usted llega también a los sitios de concentración, donde está la Selección Nacional, está con ellos, comparte, se toman las fotos, yo creo que es innumerable la cantidad de fotografías, porque como usted dice, no se le llega a nadie para una foto, porque ese es el objetivo, o uno de los objetivos, entonces, en ese orden de ideas, en muchísimos hogares del mundo, no solamente de Colombia, está usted, en alguna fotografía, porque cuando usted llega, la gente quiere tomarse una foto con usted, quiere compartir, pero eso no solamente por ser el cole, por ser el hincha número uno de la Selección Colombiana, sino por el tipo de persona que es usted, y lo hemos podido ratificar a lo largo de este diálogo, que usted es una persona muy humana, que le llega a la gente, que tiene carisma, y yo sí quiero felicitarlo, y agradecerle el tiempo que nos ha regalado, para entregarnos esta información, y para que la teleaudiencia conozca más del cole de nuestro país. Gracias Néstor, y yo le cambiaría información, no, ¡Documental! Vaya cole, vaya cole, gracias por darme la oportunidad de poder expresar, ya eso es importante, eso es importante en la vida, ves, la verdad es que, que, repito, Dios fue el que me puso aquí, lo ratifico, Jesucristo me puso aquí, muchas gracias, Dios los bendiga, Dios los bendiga, ábrele, quieres ser feliz, abre el corazón a Cristo, pero, pero ten un encuentro personal con Cristo, y verás a ver, que ese vacío, esas soledades, ya, esos deseos, incluso de suicidio, que a veces pasan por tu cabeza, esos fracasos, que a veces no sabemos afrontar, cuando, 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 humanamente no lo sabemos confrontar, pues, obviamente, por supuesto, obviamente, por supuesto, cuando hemos tenido un encuentro personal con Cristo, ¿qué hacemos? oramos, ese es, el encuentro personal con Cristo, oramos, nuestra oración, se convierte en una ofrenda al Señor, y Él es el que nos da, ya, las pautas, es lo que se llama discernimiento, para poder salir adelante, ábrele el corazón a Cristo, no es religión, ojo, es, es, tener un, como lo he tenido con Néstor aquí, nos hemos abierto, así es, porque Cristo es un amigo, aquí me dicen, no pase por alto de preguntarle del fútbol femenino, estoy totalmente de acuerdo, mano, se necesita, hoy en día la mujer, mira, tenemos una administradora, antes era un cargo para un varón, sigamos, ya, se han abierto espacios, espacios, oportunidades, estoy de acuerdo con el fútbol femenino, cole, muy amable, Dios los bendiga, gracias. Y de esta manera, llegamos al final de una emisión más del Magazine Cultural, a propósito, si usted tiene alguna información de interés para toda la comunidad, les invitamos para que se comunique con cualquiera de nuestros reporteros, para hacerle su debida nota, al cierre del Magazine les dejamos en compañía del Mariache Internacional, quien visitó nuestro municipio, con ocasión de una celebración mariana, feliz fin de semana para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!